Música Que nos apoye Deportivo Taxi La Pujol Sala Este martes y miércoles la serie será contra el trujillano Serán bienvenidas en el gimnasio de Pujol Sala Una invitación a todas las fanaticadas de Pujol Sala Para que se aboquen aquí al gimnasio Campeones Mundiales 97 La serie contra el trujillano de Pujol Sala Esperamos que este martes y miércoles nos acompañe a los aficionados en el encuentro Taxi La Pujol Sala Bueno, invitamos a toda la gente esta semana a que venga apoyándonos martes y miércoles para sacarnos un trujo Que venga más gente que nos acompañe para que disfruten de este espectáculo tan emotivo y lindo como es el fútbol Sala Además de que salen victoriosos, se van a sentir ganadores y disfrutan de este evento Música 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 Música